Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad vamos a aprender un nuevo tip en su documento de Microsoft Word, lo que vamos a ver es cómo podemos encontrar los sinónimos a cualquier palabra que esté dentro de nuestro documento Word, esto en realidad es súper sencillo y lo podemos hacer de la siguiente manera, vamos a ubicar una palabra supuestamente que no conocemos sus sinónimos, por ejemplo yo podría ubicar por acá bien a documento, voy a seleccionar la palabra documento y lo único que vamos a hacer nosotros para encontrar sus sinónimos es darle clic derecho y acá miren tenemos esta opción que dice sinónimos, a la derecha me van a aparecer algunas opciones por ejemplo tenemos acá instrumento título pliego pergamino diploma pero si quisiera ver más alternativas entonces vamos a dar un clic donde dice sinónimos al último, le vamos a dar un clic y acá a la derecha me va a saltar una serie de opciones con supuestos sinónimos según Word y eso prácticamente sería todo, como puedes observar es súper sencillo simplemente es cuestión de segundos y nada más, si tienes alguna duda si tienes alguna pregunta puedes comentar este mismo vídeo para yo responderte bien, no te olvides de suscribirte a tu canal El Tío Tech y nos vemos hasta la próxima.